Hola mis corazones, esperamos que se encuentre un fenomenal. Para vosotras es una gran bendición tenerte aquí. Para vosotros no nos conocen, yo soy Unaika. Y yo, Yunaici. Y sean bienvenidos a Corazones Gemeros. Mis corazones, en el video de hoy estaremos reaccionando a México en 5 minutos. Aún no sabemos qué nos espera con este video y por eso tenemos mucha intriga, así que ya estamos ansiosos por empezar. Antes de comenzar, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, empecemos. Los mexicanos podemos tener la comida más picante, pero tenemos también los almas dulces. Y eso es porque somos solidarios, familiares y amigueros, donde el compadre es casi un hermano y el hecho de mi casa es tu casa, siempre lo has matado. A los mexicanos siempre se nos ablanda el corazón. Estamos llenos de sentimientos. Y es que siempre también estamos para apoyar a cualquiera mismo. Y la familia ni se diga. Somos súper apegados a nuestra madre, tanto que los amo para cualquier expresión. A la madre, poca madre, chinga a tu madre. Están con madre. Qué bonito. Así. Mexicano no solo de piel morena o cafecita. Mexicano puede ser cualquiera. Mexicano puede ser él o ella. También somos listos y guerreros. Sobreímos en qué crisis es natural, clima. Así mismo. ¡Ay, el mariachi! ¡Guau! ya nosotras tenemos muchisimos aqui en el canal eso quiere decir que si quieres visitar uno cada dia de tu vida no podrías México tambien es el cuarto mejor país para tener pareja y la ONU nos nombró en la ONU nos nombró por el tercer año dos años y es que a la gente le encanta nuestra alegría porque nuestras fiestas tienen hora de inicio pero nunca del final que guay comida mexicana la amo uy dios mio wow ay ya esto no lo sabe ni yo chocolate asi mismo ay me encanta chocolate por encima de paises como Grecia o Egipto somos el pais con mas emplazamientos patrimonio de la humanidad como se dice que si México en México el museo impactante esa frase la mejor cerveza del mundo tambien es la mexicana wow eso si nunca lo habia escuchado wow 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 ay que rico wow talentoso wow 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 No, con todo esto la gente del mundo solo ve lo malo de México, la mala cara, que pasea de drogas, alcohol, nada, no solo somos un país de paso, no, 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 no Esto no es solo un mensaje, es una declaración, es una oportunidad de hacerles saber al mundo que México es grande, que todo nuestro ritmo está bien hecho y que los mexicanos somos honrados. Así que hazlo por ti, por tu madre, por tu padre, por tus abuelos, por tu familia, por tu familia, por tu familia, por el libro nacional, por la bandera, por el Correo, por Juárez, por el Frida Kahlo, por los tacos de las tortas, por todo lo que se sienta mexicano, porque México no es su territorio. Esto. ¡Ay, qué bonito! ¡Me encantó este final! Yo soy mexicano. Yo soy mexicano. ¡Ay, qué bonito! Yo soy mexicano. Yo soy mexicana. ¡Qué bonito! Y los trajes preciosos. Yo soy mexicana. ¡Wow! Yo soy mexicana. Yo soy mexicano. Yo soy mexicano. Yo soy mexicano. Bonito. Muy bonito. ¡Qué bonito! Me encantó. Me encantó el video de verdad. ¡Wow! Tanta información en tan poco tiempo. Y súper increíble. Me gustó mucho con el orgullo que ellos decían, soy mexicano. Es súper bonito. A ver, yo soy de la copina que uno debe sentirse orgulloso del país en donde le tocó vivir, donde le tocó nacer y defenderlo. Es verdad que México es un país de oportunidades. De hecho, en México hay muchísimos cubanos que van en busca de un mejor futuro, de proyectos. Y créanme que hasta ahora, lo que he visto en redes sociales y esos son acogidos súper bien. Sí. México es un país donde el turismo se le da súper bien. Porque ahí tú te puedes encontrar lo mismo que playa, comida, cultura, música, de todo. Como bien decía el muchacho del video, México tiene de todo. Exacto. Entonces, eso es súper para vacaciones, para turismo, para hacer vida. No, de todo. Si te gustó este video, demuéstranos dejando tu like. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nuestras redes sociales estarán apareciendo como siempre aquí en pantalla. Comenta aquí abajito que otros videos quieren que nosotros reaccionemos, que estamos pendientes. Y ustedes lo saben. Y poquito a poco vamos a estar complaciendo a todos. Así que ya sabes, comenta aquí abajito. Para los que no han preguntado y no han pedido que reaccionemos a Monterrey, ya ese video ya nosotras reaccionamos a Monterrey en una colaboración con un canal que se llama Ellas Reaccionan. El video se lo estaremos dejando en la descripción que se los súper recomiendo. Espero y les guste. Ahora sí, nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!